A Roosevelt, Rubén Darío Es con la voz de la Biblia o verso de Gold Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y Cuadzo de Nembro. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor del América ingenuo que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es seducción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No, los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras unidas de los Andes. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a gran le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón. Y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzagual Coyol, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América, que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el gran cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo. Os falta una cosa. Dios.